Hoy aprenderemos a ubicar las notas en debajo. Lo primero que vamos a hacer es checar nuestra afinación. La primera cuerda está afinada en la nota de Sol. La segunda cuerda está afinada en la nota de Re. La tercera cuerda está afinada en la nota de La. La cuarta cuerda está afinada en la nota de Mi. Ahora hay que recordar y utilizaremos como modelo nuestra escala natural. Que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Ahora ubicaremos las notas de nuestra escala en nuestro diapasón de Do. El Do lo vamos a encontrar en el tercer traste de la tercera cuerda. El Re lo ubicaremos en el quinto traste de la tercera cuerda. O en la cuerda al aire en la segunda cuerda. El Mi lo ubicaremos en el segundo traste de la segunda cuerda. El Fa en el tercer traste de la segunda cuerda. El Sol en el quinto traste de la segunda cuerda. O también lo ubicaremos al aire en la primera cuerda. El La lo ubicaremos en el segundo traste de la primera cuerda. El Si lo ubicaremos en el cuarto traste de la primera cuerda. Y el Do lo ubicaremos en el quinto traste de la primera cuerda. Entonces sería así. Y esto lo podemos tocar en cualquier tono y en cualquier parte de nuestro diapasón. Por ejemplo, nos tenemos el Do en nuestra cuarta cuerda. Que estaría en el octavo traste. Aquí estaría el Do. Y ya nada más ubicamos las otras notas. Lo, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Do. Y así nos podemos ir. Esa sería nuestra escala mayor. Y esto lo podemos tocar en cualquier tono. Por ejemplo, en Re, Re Mayor. Y así lo podrán utilizar en cualquier parte del diapasón y en cualquier nota de la escala. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!